Hola, soy Sula Mitlando, autora de Hopi on Illness, que en este momento está siendo traducido al español como Esperanza más allá de la enfermedad. Es un libro que es una guía para vivir bien con una enfermedad crónica, pero en realidad es un libro para vivir bien y punto. En ese libro yo hago un montón de tips para vivir mejor. Entonces, el tip de hoy que te quiero dar a ti es el siguiente. Pero yo te pregunto, ¿te sientes agobiado, enojado, desesperado, sacadísimo de onda? Como sea que te sientas, esa emoción desagradable de la cual quisieras deshacerte, es bien fácil porque tenemos una solución de lo que te quiero compartir. Es una solución que está de veras en tus manos. Entonces, quiero que lo hagas conmigo. Piensa en eso que te tiene mal. Y ahora cruza tus manos de tal manera que una mano cae en el hombro opuesto o en el brazo, pero vaya en el hombro. Y empieza a hacer así, tap, tap, alternando de un lado al otro. Lo que está pasando mientras estás haciendo esto es que tu mente empieza a procesar la información tanto mental como emocional de una manera más rápida y diferente. Esta es una herramienta que se llama el abrazo de la mariposa, que es una herramienta de una terapia que es específica para trauma, que se llama IMDR. Mientras lo hemos estado haciendo ya un ratito, otra vez piensa en eso que estás, que te tiene mal y respira profundamente. Bien importante que sea alternando y no por los dos lados al mismo tiempo porque cuando alternamos lo que estamos haciendo es que estamos empujando la información tanto mental como emocional de un meridiano del cerebro al otro. Meridiano. De un hemisferio del cerebro al otro. Le seguimos un ratito más. Respirando profundamente. Y le aceleré porque a mí me gusta más rapidito, pero si no te gusta rápido, tú lo haces más despacio. Eso es todo. Checa. ¿Te sientes más relajado? Yo me siento mucho más relajada, muy rápido cuando empiezo a hacer esto. Chécalo. Si te gusta, compártelo con tus amigos. Y gracias. Nos vemos por aquí en otro momento. Gracias. Chao.